La Confederación Nacional de Campesinos y Productores de México, en coordinación con Chila Unido, entregan el primer paquete de materiales del programa federal CONAVI, de 26 que serán entregados a familias de esta población. El licenciado Mario Escamilla, presidente de la organización Chila Unido, comentó. Que desde que se fundó esta organización Chila Unido, hace muchos años, las personas que han estado al frente, las directivas que han preocupado por que precisamente el pueblo de Bajos de Chila cuente con estos servicios básicos. Esta administración de la directiva que me tocó presidir honrosamente, no es la excepción. Con la ayuda, por supuesto, de todo un equipo de trabajo, a quienes en este momento les aprecio, les agradezco todo el apoyo que brindan por traer la camiseta puesta, por dedicarse a eso precisamente. No estaría completo este agradecimiento si no lo ha excesivo a nuestro amigo, el arquitecto Hugo. En verdad, arquitecto, gracias por conducirse de la forma en que lo ha hecho, con veracidad, con honradez y trayendo a nuestro pueblo soluciones tangibles, prácticas y verdaderas. Este acto simbólico protocolario no se limita únicamente a hacer la entrega formal o simbólica, vaya, del primer paquete de material de los 26 ya acreditados. Siguiendo con el acto, fue el turno del arquitecto Hugo Ortiz, de la Confederación Nacional, quien explicó la mecánica y ventajas de este programa. Veamos. Es muy importante para mí explicarles que este es un programa primeramente social. Yo sé que en las diversas poblaciones que tiene la costa hay organizaciones. El ejemplo aquí en Chile es Chile Unido. En otras poblaciones hay otras organizaciones con otros nombres. sin embargo, lo importante es que no debemos de olvidarnos de que este es un programa social. Es para todos los que tenemos puestas las camisetas de mexicanos. También les quiero comentar de qué consta el programa. El programa proviene de la Secretaría de Cedesol, es un programa federal, no es un programa estatal, el programa se llama CONAVI, tiene un subprograma que se llama Esta es tu casa, que es por lo que estamos iniciando aquí en la costa, en la población de Chila. Ese programa tiene que ver con los ejes primordiales de nuestro gobierno federal. Entonces, el programa consta de un proceso de participación social donde se tiene que dar un fondo de ahorro que aproximadamente es del 8% del monto total de la vivienda. Lo demás se los regala el gobierno federal, se los regala a fondo perdido. Entonces, dentro de los requisitos que nosotros necesitamos para poder ser partícipes en esto, son los siguientes. Son que tengan el acta de nacimiento, que tengan su credencial de lector. En el caso dado de que no tuvieran la credencial de lector, pueden ir con su autoridad para pedir su carta de identidad. Su corte, en su determinado momento que no tuviera la corte, también se suele tramitar. Es un documento muy fácil de sacar. Comprobante de domicilio, donde viven actualmente, crótis de localización del terreno a donde se va a construir, crótis de las medidas del terreno. No, no forzosamente tienen que ser escrituras. Yo sé perfectamente con la investigación que hicimos, que aquí en la costa difícilmente tenemos escrituras. Normalmente se tienen actas de posesión. Aquí son fotografías de tamaño infantil y copias del predio, de fotografía del predio a construir. Los que ya fueron beneficiados de alguna manera por el gobierno federal, como es piso firme, como es oportunidades, como es algún crédito que hayan tenido, no son aptos para participar en el programa. Se inscribieron 42. De 42 salieron en esta primera etapa beneficiados. Los 26, los demás, para llegar al número de 42, seguramente en el mes de noviembre, estarán haciendo un acto también de entregar los paquetes de materiales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Va a ser la que va a recibir Maura Silva Ramírez. La documentación que tiene que entregar ella es primeramente su identificación para saber que sí es Maura.